2004 fue un año redondo para la Universidad Nacional, que cumplía su 50 aniversario desde su fundación el 2 de agosto del 54. Y qué mejor para celebrarlo que un bicampeonato de liga, un campeón de campeones y un trofeo Santiago Bernabéu, derrotando al Real Madrid en la Casa Blanca, con una estampa antológica de la bomba Israel Castro, que solo marcaba golazos. Pero el fútbol, como en la vida misma es inconsistente, intermitente, de altas y bajas, irregularidades que el cuarto grande del fútbol mexicano conoce bien, considerando el periodo que hay entre sus títulos. 14 años del 77 al 81, luego otros 10 para 1991 y 13 más para 2004, donde por fin rompieron la maldición, pero solo por un rato. Luego de volar muy cerca del sol, en 2005 los pedregalinos cayeron como ícaro, casi al grado de hundirse en lo más profundo de los torneos, clausura y apertura, como el tercer peor equipo y 18 en la liga. Con mucha fortuna no corrieron con la misma suerte que el hijo de Dédalo, salvando su pellejo de las mortales críticas por alcanzar sorpresivamente un par de finales internacionales. Cabe mencionar que en la competición más exigente de ellas, los pronósticos les daban por muertos desde un inicio. Hoy te cuento la primera participación de un club mexicano en la Copa Sudamericana. Partido a partido iré desmenuzando el camino azul y oro hasta la fatídica serie por la gloria, aquella donde las fragilidades arbitrales y errores en la definición impidieron a los de la máxima casa de estudios alzarse con el segundo máximo blason del cono sur. El 8 de diciembre de 2004, Francisco Fonseca y su empeine derecho cerraron con broche de oro un año glorioso para la UNAM, consagrándose como el primer bicampeón en la historia de los torneos cortos. Sin embargo, aquel día también iniciaba una etapa de oscuridad, de la que no saldrían sino hasta mucho tiempo después. Después de la cruda de las celebraciones, llegó el claustro a 2005, en el cual Pumas estuvo ni cerca de defender su corona, con un saldo de 11 derrotas, 12 empates y solo 4 victorias. Durante la Copa de Campeones de la CONCACAF, Hugo Sánchez y sus pupilos ensuciaron la reputación del fútbol mexicano, perdiendo el pase al Mundial de Clubes ante la La Juelencia Tico. El semestre subsecuente sería casi igual de caótico, aunque lo empezaron triunfantes con victorias sobre Santos Laguna y Guadalajara. Lo que vino después fue una ola de empates y fracasos, incluido uno de los pasajes más amargos en la historia unamita. Después de perderlo con Necaxa, empatar con San Luis y hacer lo mismo con Veracruz, el 28 de agosto en Ciudad Universitaria, durante la jornada 6, Corazul les pegó 5 por 0 el día de su aniversario 51, una de las peores goleadas que han sufrido los Pumas. Gabriel Pereira inició la masacre con un imposible para Bernal. César Delgado puso el segundo tras exhibir en el mano a mano al Capi Beltrán. El ex puso el tercero de cabeza y Chelito alcanzó el doblete tras el oso de Castro al querer salir con balón controlado. Para que la cuña apriete, el quinto gol lo convirtió Kikín, quien con el 1-2 dentro del área también llegó al doblete. La crisis agravó aún más porque la semana siguiente empataron con Rayados y 8 días más tarde cayeron a manos de Pachuca, con todo y el debut en la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina. Recordemos que junto a la América, los universitarios fueron invitados al torneo de Conebol al ser los últimos campeones de liga en México. Al igual que Boca Juniors, River Plate, Vélez Arsio y el DC United, los clubes aztecas comenzaron su camino directamente en octavos de final, por lo que 3 días después de perder con los Tuzos, Universidad Nacional recibió al Strongest Boliviano para el primero de dos. El Estadio Olímpico abrió sus puertas en punto de las 20 horas con 30 minutos y Ailton Da Silva regresaba a la actividad tras no haber minutos en el torneo local por una suspensión de tres partidos, a la que se hizo acreedor por fingir una falta y dirigirse con insultos al cuerpo arbitral en la derrota de Pumas contra Cruz Azul. Después del protocolo de la Conebol y mirar a los locales de usar una lindísima gabardina, inició la contienda, una en la que los de casa tocaron puerta primero, solo que el busca pies de Ailton no llegó a Botero por la anticipada barrida de la saga boliviana. No se terminó de consumir el primer minuto de juego cuando Marioni sacó chispas del larguero luego de un globo a segundo poste del parejita López. Los aurinegros respondieron de inmediato con la escapada toda máquina del líder Paz, solo que Castro lo paró en seco dentro de la caja. Con apenas cinco en el reloj, los azules eran mucho más que los decanos y así lo demostraron con un pase entre líneas de Pineda que Barullo retacó en la malla con un zurdazo que Arias ni siquiera vio pasar. El primer gol de la justa para el romperredes argentino. Mena fue al arco, pero a la humanidad de Bernal, que se apuró a lo tonto sacando la polarina de banda. Leandro pasó lista por el corredor y tiró un cable buscando a Marioni. Sin embargo, el paranaense falló en el control con el pecho y se perdió el peligro. Botero presionó la salida y Arias andaba metiendo en un problemón que, para su buena suerte, terminó un saque de meta. Y luego el veterano del Pants le puso hielo a la ráfaga de Mena. Se precipitaba el cuarto de hora cuando Gonzalo Pineda tendió un centro medido al pareja que cerraba segundo palo. Mas el pollo Arias sacó a reacción pura el cabezazo del hijo de la leyenda Aureazul. Cristaldo se tuvo fe de lejos, pero Bernal descolgó su parábola, lo mismo que el seleccionado boliviano, con el ategazo a su zona de Leandro Augusto. Los del sur de la Ciudad de México tocaban la bola de aquí para allá, al mismo ritmo que sus barristas saltaban abajo del pebetero. El colegiado le dijo que no al gol del pistolero por sacar ventaja de su posición, aunque en realidad estaba habilitado. Y no hubo más acciones interesantes, hasta que rebasada la media, el gonzo se atrevió desde muy lejos, pero a la ubicación del meta visitante, que la abrazó contra el césped. A Hugo no le gustó algo en José Luis López, o simplemente optó por modificar tácticamente antes del descanso, y lo sacó para meter al tano de Nigris. Sandro, que jugó en Pumas del 91 al 94, bajó feo por atrás al gatito ni madres, y luego Arias escolgó una del tendedero, como para mostrar en todas las escuelas para porteros. Por el 40 malomero hizo berrinche porque no se hizo su voluntad en un córner, mientras que Escobar dejó sembrado un Puma y soltó una metralla interesantísima, pero que se fue por un lado vigilada por el vuelo de Bernal. Castro puso a correr a Botero y al 42 el boliviano negoció el tiro de esquina, con el que los galácticos del Pedregal conquistaron el segundo gol de la noche. Pineda movió desde el banderín y lo hizo cerrado al palpitar del área chica, donde el tano ganó viniendo de atrás y conectó un bonito frentazo que se alojó en las profundidades del cerco gualdinegro. Sin más que contar, empezó el segundo episodio y los felinos silvanaron una treta muy llamativa, sobre todo por la pantalla del nuevo argentino. Sin embargo, el asistente vio fuera del lugar, donde no lo había, y el tanto del ángel Reggio Montano no subió al marcador. Al 10 del orgullo, azul y oro lo bajaron por quincuagésima ocasión al 50 de tiempo corrido. Y dos minutos más tarde, el brasileño Augusto fue derribado a la altura del césped con violencia por parte de Cristaldo, que se marchó al vestuario con la roja directa, según el criterio del argentino Daniel Jiménez. Coelho fue con juego peligroso sobre Marioni, que en instantes después se sentumió a Carlos Erwin. Da Silva trapeó a dos aurinegros como si fuera fácil, pero la saga cercenó su servicio, y nada más cautivador que una encuadra a la luna sucedió, hasta que al 56 áreas le puso el pecho al bombazo del barullo Marioni. Tremendo nivel que se cargaba el meta por tachueleño, que al 72 dio otra clase de procedimientos aéreos y al 75 de lectura de juego y manejo de área. Hugo daba instrucciones a Cardetti con el saco arrombado en la zona técnica, y el gol de la casa se olía más próximo que el de la visita, pero el fútbol no sabe de complacencias, y los decanos, sin merecerlo, consiguieron el descuento bajo la autoría de Pablo Escobar, que primero la estrelló en Bernal, tras la dejada del ex Puma, y luego la incrustó en la red, impactándola de cabeza. El descuento era un resultadazo para los bolivianos, solo que sus planes se arruinaron después de la roja a Pineda por el guadañazo Escobar, toda vez que al 93 áreas cometió el único error que tuvo en el partido, regalándole al Chapulín en el 3-1 final, tras la prolongación del Tano luego del servicio de Israel Castro. Antes de volar con destino a Bolivia para el partido de vuelta, el equipo del pin-pin-pin-pin medio recompuso el curso en el torneo local, emparejando a los dos con Morelia, luego superaron por el más corto al Atlas, y finalmente no pudieron con los tecolotes, resbalando 3-1. Desgraciadamente los universitarios ya no volvieron a ganar en la competencia doméstica, y se reencontraron con el triunfo hasta el 9 de noviembre, luego de 6 caídas consecutivas, incluida la de a continuación, pero que no fue tan calamitosa como el papelón en la liga, porque spoiler alert, se obtuvo el pase a cuartos de la sudamericana. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Todo empezó en la altura de La Paz, y los primeros en avisar con ánimos de ofender fueron los bolivianos, con un par de tiros de castigo que se apagaron en el camino, uno al 6 y otro al 9, poquito antes de ver a Don Sergio atajar un cabezazo de Líder Paz. Arevalo probó su suerte, mas la mandó a las nubes, al igual que Escobar, por eso del cuarto de hora, y Augusto también falló a balón parado, pero la suya pasó más cerca. Escobar tiró el caldo por la banda derecha, solo que le desdieron al tiro de esquina, y luego Leandro se llenó de balón, pero su ejecución se quedó en las manos de Arias. Los atigrados surgían de un gol que los metiera a la pelea, sin embargo Coelho falló en su cabezazo, al tiempo que Ailton tiraba una filigrana sobre la banda, que no le pareció el paraguayo Escobar, aunque la amarilla fue para Gutiérrez. Por ahí del 35, la última línea aureazul falló en el fildeo, dejando a Sandro asistir para Paz, que le ganó la espalda al capi Bernal, doblegando a placer a Sergio, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 momentáneo, 3 por 2 global. Ahora de Strongest estaba un solo gol de los cuartos de final, y Coelho se lo perdió en las barbas de Bernal, factor que pagó muy caro, ya que a 5 de la charla técnica, Ailton tomó un rechace que desde las afueras del área zumbó precioso, con destino a la red, sin que el gran guardameta pudiera hacer algo para sacarla de la buchaca. Todavía el que fuera compañero de Jorge Campos y Miguel España tuvo el 2-1 en su chompeta, sin embargo la picó de más, y el olé de Nike se fue apenas desviado. Se vino el complemento y los tigres tuvieron un par de jugadas muy claras, solo que en la primera veron corto magnífico, quien la otra Zermate no asistió a Coelho, que estaba en mejor posición. Wilder ensayó a la distancia, pero no tenió el rectángulo. Luego el 10 universitario desbordó por la banda y asistió para Botero, que movió la red, mas no le contaron porque el juez de línea alzó la bandera, señalando fuera de lugar. El capitán local no llegó a la cita que le acordó Vaca. Escobar se quitó bien a un par, pero su embate salió por encima, por lo que los más fuertes estaban cerca del arco, mas no próximos al gol. El arquero mexicano se revolvió para rechazar un balón travieso que su saga dejó botar, y luego Flores la pensó y ejecutó bien, solo que su volea abandonó el terreno, nomás alborotando a los espectadores. La oncena del macho ya no tenía producción ofensiva, y amarrado atrás solo aguantaba los embates bolivianos, que le llovían a Bernal, por arriba, por izquierda, por derecha, por abajo y por en medio. Solo que el jugador con más partidos como Puma ya no pudo con el tesarazo de Líder Paz, que al 92 escribió el 4 por 3 global, aunque ya no se movió, pues segundos después Roberto Silvera acabó el partido, concretando el pase universitario. Con boleto en mano para cuartos de final, creíamos ingenuamente que los de la casa de estudios mejorarían durante la recta final de la apertura. Sin embargo, Toluca se impuso en el inmueble de Roca Volcánica 3 goles contra 0. El duro golpe de un nuevo descalabro caló profundo en el seno capitalino, mas debían levantar la cara y poner el pecho a las balas, porque 72 horas después estarían aterrizando en Sao Paulo, para el primero de la serie de cuartos frente a Corinthians, entonces líder y futuro campeón del Brasileirao. La contienda en el Pacaembu comenzó con Ailton tirando aceite, con una jugada vistosa que no prosperó, pero que se agradece por el atrevimiento y desfachatez del brasileño. Los anfitriones fueron los primeros a empatear al arco, con un disparo bravo bien interceptado por Sergio Bernal, luego del soldazo de Roger, quien días más tarde sufrió una desafortunada lesión contra el Vasco Dagana, que lo dejó fuera 6 meses. Una verdadera lástima, porque ya nunca retomó su mejor nivel de juego. Tras un servicio por izquierda, la número 5 coqueteó con la línea universitaria, pero no pasó a mayores. Posteriormente el Jerry se animó de larga distancia, solo que Fabio Costan y se inmutó, y más tarde Corinthians estuvo cerca de inaugurar la pizarra, mas todo se invalidó, porque la de Gajos abandonó el terreno de juego. El bailoteo de Hugo sobre la banda entre dos aureazules llegó a nada, mientras el nuevo fichaje del Timao miraba atento desde la banca, como el Tano hacía una jugada infumable. Justo al cuarto de hora, el veterano cancerbero una mitad dio cuentas de que la edad solo es un número, y con destreza felina le sacó primero a Carlos Alberto y luego a Bobó. El gol amazónico se olía cerca, mas el de 35 años repitió bajando la reja, y después nadie cerró la buscona del recentro. Rocinei quiso hacer daño con un cabezazo que echó por encima. A Benígris y Botero los tomaron al pasto, y Pumas por fin acabó una jugada con sentido, pero sin dirección de arco. El equipo del pueblo contestó casi de inmediato con el escopetazo de Fabricio, que rozó a Darío Verón, señalándose el tiro de esquina. Tras la ejecución, el único jugador con pants le metió los puños al cabezazo de Mariño. La saga no supo rechazar, y otra vez la encontró Custodio Nazaré, que asistió para el fusilamiento de Hugo Enrique a Sergio Bernal. El equipo mexicano no se hallaba por ningún lado, y ahora debían remar contra Corriente lejos de casa, con una defensa haciendo agua, y una ofensiva improductiva. No iba a ser una noche agradable en Sao Paulo. Tevez salió a calentar, a Bernal andaba brincando la trucha, y por fortuna para Pumas arribó el descanso, mientras la televisión brasileña nos mostraba la bronca entre Palermo y el Silvante, al término del Boca contra Internacional de la otra llave. De vuelta en el Pacaembu, Carlitos entró para ofender aún más, pero antes bromeaba con Ailton, que no daba crédito de haber saludado a la joya del fútbol argentino, que apenas la tocó sirvió de tres dedos para Bobó, que remató lejos del objetivo. Israel López la prendió en medio campo, ocasionando la primera cometida del Apache, quien no pudo resolver sobre Bernal, pues el cancerbero estuvo más que perfecto en el achique. Leandro Augusto rompió la monotonía con un disparo lejano que exigió Fabio Costa, e instantes después el que casi rompe al Tano es Marcelo Matos, tras la caída. En el 51, el 10 blanquinegro invitó Purnas Sontana al Capi Beltrán, luego él mismo ensayó de palomita tras el cable de Augusto, y minutos más tarde Verón sufrió la habilidad del formado en Boca, aunque después se roga lindo para la cobertura. Por ahí del 6-3, el pelilargo universitario se tuvo confianza en las lejanías, pero el balón tomó otro rumbo diferente al de portería, al igual que el cabezazo de Toño de Nigris. Si bien el equipo chilango mostró una ligera mejoría en relación con el primer tiempo, lo que sucedió al 71 les arrebató el ánimo. Carlos Alberto recibió con todas las comodidades que la saga permitió, avanzó y descargó para David Sonrolleiro, quien subió el 2 por 0 con una ráfaga que dejó helado al 2 universitario. Ahora a balón detenido, Leandro repitió la distancia, obligando al valla brasileño a emplearse a fondo y enviar la córner. Íñiguez entró por botero. Luego el único en activo con Pumas del campeonato 90-91 le ganó a Carlitos por abajo, aunque después lo sacaron a pasear, pero sin consecuencias que lamentar. La contienda envejecía sin que los felinos se encontraran en la combinación que habría al cerrojo paulista, y el tiro de Da Silva al 79 descansó fácil en el regazo del 1 brasileño. Posteriormente el Cacha estuvo a un amodo, solo que le salió chorreado, lo mismo que a la Pache segundos después. Un nuevo ensayo del Puma Cachetón se perdió por los cielos tras el derechazo de Pineda, y al rato Hugo se decidió por el parejita, que ingresó ya deshilachándose los dos de añadido, sin saber que le serían suficientes para cambiar el partido. Por azares del destino, la UNAM ganó un tiro de esquina que José Luis González ranudó con un centro cerrado a primer poste. Ahí el nacido de Monterrey apareció a sus anchas y remató picado, incrustando la redonda entre las piernas de Costa, para que segundos después concluyera el primero de la serie. Si bien el conjunto mexicano salió de Sao Paulo con la derrota, el descuento sobre la hora les dio una esperanza latente para voltear la eliminatoria, sobre todo cuando se tiene la ventaja de cerrar en casa, donde los Pumas suelen agrandarse. No obstante, 12 días más tarde su moral fue fracturada por el guillotinazo a Hugo Sánchez tras resbalar 5 a 1 con Jaguares y 2 por 1 frente a América. Y aunque mucha gente no piense como el poeta, al menos que Hugo Sánchez se calle la jeta, ya que si cree que dos campeonatos valen nuestra dignidad, es mejor que se largue de Pumas la universidad. Por lo que los universitarios se preparaban para enfrentar a Corinthians, pero ahora con Miguel España comandando el barco, y con el desafortunado antecedente de haber caído con Atlante 72 horas antes. Por supuesto que las apuestas no favorecían a los universitarios, pero eso es lo lindo del fútbol. Siempre hay una oportunidad para la reivindicación, y esa noche el debilitado Pumas sacó las garras ante el gigante brasileño, que por cierto llegó sin 8 de sus titulares, incluidos Carlos Tevez, Rosinei y Roger. Nunca sabremos por qué se repitió el saque inicial, pero el Timao empezó arrebatado con Bobo, tirando un túnel sobre Ailton, para luego descargar a Enroni, que la echó muy por arriba. La luna, increciente y convexa, presenciaba al partido, comaugurando lo que estaba por suceder. Mientras en el terreno de juego Ismael Íñiguez se asomó sobre la línea de fondo, pero fue a tierra de nadie. El 10 de la estudiantina se despachó otra magia, que no llegó a buen puerto, mas luego Hechicero ganó por aire, acomodándola para la entrada de un tal Marco Antonio Palacios, que le detenió sobre la marcha por encima del larguero. A juzgar cada quien si fue bueno o malo el gesto del zaguero Picolín, quien al rato repitió incorporándose al ataque, solo que su cabezazo sí fue un bodrio, al igual que el de Wesley poco después. Tras una falta sobre el cachas, Leandro fue con un centro al área que Palacios estrelló en Anastasio, mientras que Bernal abrazaba sin contratiempos el balazo de Fabricio. Israel Castro se puso la capa de superhéroe, evitando la caída universitaria, luego de que Bobo sacara de su zona el de pantaloncillos largos. La Silva por fin consiguió penetrar a velocidad, y con su centro negoció un trío de esquina. Posteriormente el central paraguayo hizo una rabieta de aquellas por no atinar su testarazo, y Augusto puso a temblar a sus paisanos con una comba que Fabio resolvió con los puños. Con su prodigiosa izquierda, el rubio número 7 buscó entre líneas a su compatriota, que no llegó a la cita, pero después se despachó a una faena que acabó en los pies de Íñiguez, y luego al tiro de esquina. Pumas empujaba con aplomo por el gol que los metiera a la pelea, solo que Fabio Costa tapó notable la media vuelta del Tano, para después sacar el recurso y alejar el peligro. Tras consumirse el agregado viendo la charla de los 15, y de vuelta a cena, el necesitado equipo local se quedó con las ganas, porque nadie empujó el córner de Leandro. La UNAM lo intentaba con una tras otra, pero no caía, ni con la reversilla de Picolín, que ya era protagonista. Prueba de ahí una incorporación más del mellizo, que como todas las de esa noche cumplió su objetivo. El ocotleco formado en Morelia abanicó una increíble, y pensar que ese día no entraría al marco paulista era una idea que empezaba a invadir a la parcialidad local. Un tiro al aire de Galindo hizo evidente la desesperación en color blanco. ¿Y quién apareció de nuevo? Marco Palacios, con un escopetazo de zurda. Universidad Nacional tenía llegada, pero no un hombre gol, y el ya fallecido Doño de Nigris no la traía consigo, por lo que aquella luna de noviembre exigía el barullo de protagónico, y no a él, aunque se mantuvo en el campo, pero no por mucho tiempo. Eso España lo sabía bien, así que Bruno Marioni saltó el terreno de juego con todo y que tenía semanas entrando solo segundos tiempos, por su conocida mala relación con el pentapichichi y consecuente baja de juego. Al poco rato que el argentino ingresó, la fortuna que persigue a los romperredes lo encontró, luego de una mano de Betão en zona prohibida ante un remate de Antonio de Nigris. El campeón de goleo en el que a Ustura 2004 no iba a fallar, y por el centro engañó a Fabio Costa. El 2-2 global fue celebrado con enjundia por los universitarios, que al momento estaban en semifinales gracias al gol de visitante, criterio que se implementó a partir de aquella edición. Sin embargo los Pumas querían acabarlo, incrementando el tanteador, y así lo hicieron, no sin antes ver a Bobó exigir a Bernal, a Alex Villarreal salir en camilla, y a Marioni tocar sin ventaja para Hilton, que luego fue desarmado aparatosamente por Fabricio. Los dueños de casa movieron largo buscando un maromero que jamás dejó de pelear, apretó y apretó, hasta conseguir el error de Betão. Entonces Leandro Augusto entró de atrás y recogió la rodadita, para luego enviarla al fondo con todo el exterior de su izquierda. El brasileño fue copado por sus compañeros, en un arrebato total de algarabilla, mismo que invadió al respetable, que a todo pulmón comenzó a corear el cómo no te voy a querer. En la forma que esté en confianza, le dirán que prende las cosas en mano. ¡Atención! ¡El frappé! Archunde señalaba que por su cuenta iban 5 de añadido, tiempo suficiente para que el Puma rugiera una vez más. Capi Beltrán tocó por arriba para el Gonzo, que inspirado por los soles en la tribuna fue de primera para el armador paranaense. En dos tiempos, el ex de León tiró un latigazo al frente que Botero le bajó a Marioni, sentenciando el 3 por 0 con un chispazo, que dejó a Costa sin oportunidad. Arturo Elias Ayun festejaba eufórico desde el palco de la directiva, y pedía el final del encuentro, mismo que arribó segundos más tarde. Para el asombro de medio México, la UNAM estaba en las semifinales de la Copa Sudamericana, salvando así un semestre para el olvido en el torneo de caza, donde todavía sufrirían un nuevo descalabro. Este fue ante los Tigres, que les atacó un 3 por 1 en el volcán, antes de volar a Buenos Aires para la semideída ante el Vélez Arcied, los hermanos Arate, Gracián, Pellerano, Centurión y compañía, que venían de echar a la América por global de 4 por 0. Las hostilidades en el pletórico José Amalfitani arrancaron en punto de las 10 de la noche, con 10 minutos, bajo la mediación del brasileño Alicio Pena. Los forasteros fueron los primeros en ir al frente, pero el intento de Palacios fue una burla al buen golpeo de balón. Luego Leandro comprometió a Manuel Centurión, que casi la clava en propia puerta, y al rato Ailton se escurrió bien, lástima su necedad de tirarse a la menor provocación. Para su mala suerte, Hernán Pellerano salió lesionado, ha causado un split en medio campo, y al poco rato el Jerry Galindo se tuvo confianza, pero pateó un gol de campo. La primera acción de peligro inminente para Vélez sucedió hasta muy avanzada la primera mitad, cuando Claudio Enríaz se creó el espacio desde la frontal, pero la sacó por un costado. Momentos después repitieron al marco del centenero universitario, que como pudo manoteó el derechazo de Leandro Gracián. La pelota se peleaba con todo, y el juego brusco predominaba sobre el buen trato, así que las jugadas a la ofensiva escasearon por un buen rato, hasta que Rolando Zárate se la bajó al Tano Gracián, que rehuyó de la fama con una golea a Saturno. Los de azul contestaron casi de inmediato con la escapada de Bruno Marioni. Sin embargo, la descarga del 9 alcanzó el pecho de Alejandro César, conseguiendo un tiro de esquina, que una vez en el área, Barullo tiró por encima del horizontal. Bernal esterró el changarro al chelo, apenas flexionando las piernas. Luego el 10 fortinero se tardó años para al final estrellarla en la barrera, y nos alcanzó el descuento. De regreso a los Cates, el Valle Universitario se mandó un paradón de aquellos, de esos que además van acompañados por la buena fortuna. Y es que si no es por el metal, Enría gritaba el primero. Bruno se vio con espacio, acarrió y fue a puerta, pero a la ubicación del gato cesa. Gonzalo Pineda tejía la contra cuando fue derribado con infracción por Bustamante. Alcobro se paró Augusto y su raya pasó cerca, pero nada más. Luego de un sándwich sobre Maromero, Palacio se hizo bolas en zona baja y no se convirtió en villano porque Bernal se agrandó frente a Darío Campo, que dejó toda la magia en el enganche e increíblemente no pudo empujar el contrarremate. El cáncerbero capitalino no se cansó de proteger su portería, enviando al vértice el martinete de Uglésich y embuchacando en el regazo el cañonazo de Ocampo. Pumas no llegó más, niveles tampoco durante los tres que hubo de añadido, por lo que sin nada para nadie, todo se decidiría en Ciudad Universitaria, donde los felinos debían cuidarse de no recibir gol en contra, por eso de la norma que favorecía a los que marcaban de visitantes. Pero qué va, si no tuvieron de qué preocuparse. Los Pumas cerraron con dignidad el torneo doméstico, derrotando 2 por 0 a Dorados, para así regresar a la senda de triunfo después de 6 caídas consecutivas. No sumaban punto alguno desde la fecha 10, cuando vencieron al Atlas por el más corto. Si bien 9 derrotas, 4 empates y las mismas victorias no alcanzaron para meterse a la liguilla, el sueño de anteponerse a Vélez y avanzar a la final de la sudamericana aún se ya vivo, con muchas posibilidades de convertirse en realidad, porque otra vez cerraban en casa. Dejen el alma en la cancha, que jueguen con inteligencia, que jueguen con corazón y llevarnos este triunfo para pasar a la final. La cita fue el penúltimo día de noviembre bajo el manto nocturno de la Ciudad de México, donde muy al sur se entonaba el himno universitario, y los boyas explotaban en las miles de gargantas que estaban por presenciar un acontecimiento histórico para México y el fútbol sudamericano. Una vez concluidas las formalidades, la de 15 libras se puso en juego con los fortineros, intentándolo a balón parado. El primer ensayo se quedó en el muro, y el segundo lo alejó, el que compartiera vestidor con campos y ríos. Leandro le puso emoción a su córner, solo que César se batió magnífico, lo mismo que Pineda en su recorrido, liquidando el contragolpe a su lado. El que casi acaba, pero con su propio equipo, fue el arguirucho canterano universitario, desorientándose tras el cable de Leandro Gracián, aunque sin saber que la suerte estaba por cambiarle en pocos segundos. Al poco rato Augusto movió cerrado desde el vértice, como era su costumbre. Eso Picolín lo sabía bien, así que corrió en diagonal a primer palo, donde se alzó con su 1'92", para marcar un gol importantísimo, que no solo abría la serie, sino que era el primero de los 10 que gritaría en el profesionalismo. El tanto era más que merecido para el de las lágrimas en el rostro, pues nunca dejó de pelear a pesar de sus tentativas fallidas en el 14 y el casi autogol de instantes atrás, un hombre que entendía totalmente la filosofía Puma. El que sería mundialista en Alemania 2006 tuvo el 2-0 con la testa, sin embargo su técnica no fue la adecuada y el balón pasó de largo, provocando el lamento de los asistentes. Corrían los minutos y la reacción argentina no aparecía por ningún lado, hasta que Fabián Cubero se atrevió con la zurda, pero las coordenadas del abuelo Bernal. Esta demostración fue lo único bueno de Cubero en toda su participación, ya que minutos más tarde se le metió el chamuco, barriendo deslealmente por detrás al amigo de Jorge Vergara. Los seguidores de Vélez podrán cantar misa cuestionando la decisión arbitral, pero el poroto se la jugó sobre el límite, ganándose una roja directa, que por supuesto marcó el rumbo del partido. No obstante, en la recta final de la primera parte al silbante se le empañaron los anteojos, al no ver la mano de Uglésic tras el centro de Ailton, quien al regreso del mediotiempo se volvió a fugar por el corredor, por lo que los custodios argentinos lo detuvieron con falta. Como a todo balón parado, Leandro fue al cobro, y Palacios estuvo cerca de gritar su segundo gol de la noche, pero la pelota nomás no bajó, esfumándose arriba de la madera. Rolando Zárate probó su suerte con una media vuelta que no hizo ni cosquillas a Bernal, e instantes después el recinto de piedra volvió a encenderse como todo un caldero, repleto de emociones. A Augusto recibió en tres cuartos y descargó para Marioni, si al barullo le regalabas el mínimo espacio te convertía desde cualquier distancia, y ese 28 de noviembre lo demostró. Con todas las facilidades que prestó la saga, el nuevo universitario pateó cruzado por abajo, anotando el 2 por 0 y su quinto gol en la competencia, mismo que festejó como casi siempre, con un mortal invertido, al tiempo que España explicaba el nuevo parado a su capitán. La Rebel, la HS9 y todos los incondicionales aureazules brincaban de un lado hacia otro, celebrando el 2 por 0, que los ponía con pie y medio en la final. Pero no tan rápido, porque sus pumas les tenían un par de sorpresas más. El maronero pisó feo a Gracián, pero cerraron el caso juntando sus cabezas. A Verón lo bajaron con un tirabuzón, y luego Mauro Zárate, que entró de cambio, reaccionó por Vélez, solo que su cruzado fue directo a la publicidad estática. Al poco rato el Cachas fue a la dividida, presionó, robó y chutó al marco, pero Gastón le dijo que no, al igual que al punterazo de Marioni más adelante. El 7 de la UNAM se animó con un libre directo que pasó abierto, Iníguez con la mira mal calibrada erró una volea dentro del área, y posteriormente Bruno no alcanzó a cerrar el centro de Ailton. Ismael Iníguez volvió a ganar por el jardín derecho, y con fondo físico desarmó a Walter Alcaraz, para luego asistir a Brunito, que con una floritura restregó la red para su doblete de la noche, el 3 por 0 redondo, y la provocación del arrebato del gato César, que corrompido por la frustración, pateó a su paisano, que mejor lo dejó en visto y corrió a celebrar. En adelante el equipo donde el gato Marín fuera campeón sacó el poco punto honor que le quedaba, aproximándose en un par de ocasiones, pero sin suerte. Luego de mirar a Castro abandonar el juego por una torcedura, y un par de cañonazos inconsistentes por ambos lados, llegó el repostero Marioni para colocar la cereza en el pastel. El sexto gol del porteño caía luego de un tiro de esquina, que Marco medio remató picado, pero que finalmente resultó en asistencia para el 4 por 0 definitivo, y el triplete del gatillero universitario, que ponía el punto final al pleito entre mexicanos y sudamericanos. Fue entonces que Pumas se convertía en histórico, al ser el primer club azteca en llegar a una final de Copa Sudamericana, y el segundo después de Cruz Azul, en alcanzar la serie por el título, en alguno de los torneos que organiza la Condebol, el rival para los universitarios sería el campeón de la edición pasada, Boca Juniors. A diferencia de ellos, el grande del continente peleaba en lo más alto del torneo argentino, por lo que la sudamericana había quedado en segundo plano, y vaya que se notó en su maltrecho camino hasta la final. Contra Cerro Porteño en Asunción, en la ronda de octavos, lo sufrieron empatando a dos, pero en la vuelta se destaparon 5 por 1. Grupovieza hizo el primero, Palermo otro, uno más de Barros Esqueloto. El cuarto fue en Eric Cardoso, y el quinto malo del Pocho Insúa, dos que más tarde llegarían al fútbol mexicano. Para los cuartos del Internacional se impuso por la mínima en Porto Alegre. Sin embargo, en la bombonera los brasileños conocieron la pólvora ceneice, y quedaron fuera con el triplete de Rodrigo Palacio, y uno más de Loco Palermo. De nada sirvió el descuento de Rafael Sobis. La Universidad Católica fue un verdadero dolor de cabeza en semifinales, pues en la boca estuvieron a nada de ganarlo 2 a 1, solo que Martín lo emparejó sobre la hora. Ya en el San Carlos de Apoquindo, los bosteros se comieron las uñas durante todo el partido, pero el final avanzaron a la final contra Pumas, gracias a la solitaria conversión de Rolando Schiavi a los 14 minutos del segundo tiempo. El primero de los dos choques por la gloria sudamericana se jugó el 6 de diciembre en el inmueble que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues por decreto de la Conmebol, ningún equipo que no sea sus confederados puede cerrar en su territorio, de llegar a última instancia, y este era el caso de Miguel España y sus felinos. Los cientos de aficionados a Boca que hicieron el viaje al Olímpico Universitario eran una bicoca, comparados con los auriazules que les flanqueaban, y Basile lo sabía. La bombonera no es el único monstruo. Rodó el balón, y Marione quiso con un caño que resultó en saque de manos, mismo que Leandro metió al área para la presentación de Roberto Bonancieri. Boca respondió a la ofensiva con un escopetazo desviado de Pablo Ledesma, y una descolgada de Palacio que no terminó en gol, porque Palermo salió en promoción. El partido estaba bueno con el vaivén de aproximaciones, aunque Universidad Nacional no acababa sus jugadas, y los argentinos sí, como esta que echó por arriba el de la trenza de Padawan, o esta otra que Daniel Vilo sacó por el costado. En un balón que el picolín parecía tener bajo control, fue precisamente el flaco quien lo presionó, provocando el error. Retuvo, y se dio entre muros para el 14 argentino, que definió el 1-0 con una tocadita al lado de Bernal. La bofetada en contra apagó por un rato los ánimos de la casa, sin embargo dieron señales de vida con un tiro centro de Marioni, que casi se cuela al cruzarse con Krupovieza, y sin más nos fuimos al descanso. Para la segunda parte de España sacó a Silva y a Pineda, para darle minutos a Denígris e Eñigues, que apenas la tocó se puso a encarar, solo que le marcaron el alto por una mano previa. Al central paraguayo de Pumas le mostraba la amarilla por un cariñito sobre el futuro Jedi, y lo del negro Ibarra sobre el cachas fue al límite, pero limpio. Entonces se vino lo bueno. Luego de un balón al área de Bernal, Augusto tomó el rechace y entregó para Ismael, que avanzó para luego buscar la botada de algún delantero. Entonces Bruno Marioni dio cátedra de que también se juega sin balón, y con una pantalla la dejó pasar para el relevo del pistolero, que no falló en su zona predilecta, resolviendo con una diagonal inatajable para el pato. La cosa quedó tan calientita que poco después Castro y Schiavi se dijeron de todo, con anotazos incluidos, pero el fuego se apagó con un par de amonestaciones. Con lupa en mano vimos a Verón golpear a un Ceneise, al que no le quedó de otra que aguantar la marrullería, porque el VAR estaba aún algunos años de distancia. No obstante, la localía también sufrió la ausencia tecnológica, o quizás simplemente fue justicia divina. Pero minutos más tarde, Jorge Larrionda no dio por bueno un cabezazo del Cacha Zíñiguez, que presuntamente sí rebasó la línea de gol. Segundos después, la fortuna volvió a sonreírle con un balón a modo. Sin embargo, el volante ofensivo le hizo el feo, sacando por un lado la que pudo cambiar no solo el guión del partido, sino de la serie. No conformes, los mexicanos perdonaron una vez más al gigante argentino. Esta vez fue Marioni, que giró y enganchó con prestancia tirando un caño, solo que su izquierdazo se topó con lo duro del metal, en lugar de lo blando de la red. Cuando Leandro alzó la vista y tundió un latigazo que dejó solo e inmejorable a Maromero, todos pensamos que Boca no se libraría de una embestida más. Por desgracia sucedió todo lo contrario, ya que portero sin suerte no es portero, y la felicidad universitaria se diluía ni más ni menos que en el rostro del pato Bonancieri. Más tarde, brasileño y argentino se entendieron de nuevo en una acción más o menos parecida, pero el desenlace fue el mismo con Roberto imponiéndose. Los hijos del águila y el cóndor no lo perdieron sobre el 90, porque San Bernal sacó la extensión ante el bazucazo del rayo, y luego el cuerpo arbitral no se comió el clavado de Nery Cardoso. Uno por uno terminaba la ida, con un leve sabor a derrota para los universitarios, ya que tuvieron la victoria en sus manos, pero la dejaron ir por su falta de efectividad, sin saber que en el pecado llevarían la penitencia. El incontronazo definitivo por la gloria estaba predispuesto para celebrarse el 14 de diciembre, sin embargo cambió para el 18, obedeciendo a compromisos con la televisión, según dijo la con Nebola, aunque en realidad se largó para que Boca tendiera sin premura la última fecha de su campeonato local. Cuatro días antes de enfrentar a Pumas, el llamado único grande se consagró campeón de Argentina por vigésima primera ocasión, al vencer dos por uno a Olimpo y sumar 47 unidades, tres más que gimnasia y esgrima de la plata, su escolta más cercana. Levantar un campeonato y días después tener la oportunidad de pelear por otro, era una motivación extra que claramente jugaría en contra de los mexicanos. Estoy más contento con los muchachos, estoy más contento que todos ellos. Bueno, nadie o muy pocos creían en esto, vos pensás, después de... No, no, mirá, mirá los muchachos, mirá el equipo que tenemos, siempre creímos, lo que pasa es que hay que demostrarlo. Pero a los de Miguel España no les quedaba más que remar contra corriente, amarrarse con garra, raza y espíritu para pelear por el honroso prestigio de Sudamérica. ¿Cuál es la idea en el planteo de juego esta noche contra Boca Juniors? Tiene que hacer un gol, ¿lo va a ir a buscar? ¿lo va a ir a buscar con criterio? ¿lo va a ir a buscar esperando el error de Boca? Creo que hay que irlo a buscar con criterio, ese es el plan de juego. Sabemos que Boca, sobre todo en los primeros minutos aquí en la bombonera, sale con todo, con el apoyo de su gente, con el respaldo que ahora le da el ser campeón. Va a ser muy importante que nosotros mantengamos la concentración y el orden en los primeros minutos y bueno, después tratar de hacernos el control del partido y crear opciones para hacer ese gol que nos mete en la pelea. Cuántes de las 10 de la noche, el 18 de diciembre de 2005, Boca Juniors y los Pumas de la UNAM saltaron a la bombonera de Buenos Aires para que el sonido local informara a los 56 mil espectadores quienes protagonizarían la puesta en escena. Coco Basile envió casi la misma oncena modificando un solo efectivo. Roberto Bonancieri fue al marco. Sus cuatro zagueros fueron Alberto Díaz, Rolando Schiavi, Ángel Krupoviesa y Hugo Ibarra. En la media cancha formó a Daniel Vilos, Fernando Gago, Sebastián Batague, que suplió a Ledesma, y Federico Insúa, que se paró por detrás de Martín Palermo y Rodrigo Palacio, brincando como las opciones al ataque. El estratega mexicano también aplicó una sola variante y eligió a Sergio Bernal para ser el jugador más retrasado. En la línea defensiva colocó a Joaquín Beltrán, Darío Verón, Israel Castro y Gonzalo Pineda. En el cinturón paró a Marco Antonio Palacios, Ailton Da Silva, Leandro Augusto y Gerardo Galindo. Los hombres gol fueron Bruno Marioni y el boliviano Joaquín Botero. Una vez que Carlos Amarilla anunció el inicio de la contienda, Boca fue el primero en tocar puerta con un centro de gago que resultó un disparo. Uno sencillo para Bernal, como el posterior cabezazo de Palermo. Augusto oyó la cara por universidad con un zordazo rasante que no cumplió su cometido. Y luego el villano de la Copa América del 99 repitió con la frente, volándola por encima. Ailton Eli se escurrió en zona de castigo, cuando Boranciere lo secó ante la expectación de la disminuida, pero ilusionada tropa aureazul que hizo el viaje. Otra vez el titán ensayó con la cabeza, sacándole pintura al adyacente. Palacios no cedía ni un palmo, desarmando siempre que pudo al próximo jugador del Genoa. Y en una labor de sacrificio a la defensiva, Da Silva cometió faltas sobre Hugo Benjamín Ibarra, que se había incorporado al ataque. Tiro libre a favor de la casa, y para moverse perfiló el 10. El centro del pocho fue debajo de media altura, más no raso, encontrándose al que metía las imposibles, pero que le costaban las fáciles. Sin nadie que le siguiera, Martín sacó el recurso con el exterior, y empujó el de la ventaja, encendiendo los ánimos del Diego, que estaba jugando su partido desde la tribuna. Esquiabitó más picolín por costal, impactándolo en un par de ocasiones. Más tarde el capi Beltrán se barrió exacto para diluir el peligro, y de a poco el Ceney se copaba más y más, sin dejar a Pumas salir de su campo. Las pocas aproximaciones mexicanas se extinguían sin complicaciones para la saga, e Ibarra salía de su sector para encarar y sacar un fogonazo, pero sin destino de gol. Cardete y Denigri se echaban chisme sabroso con un civil, mientras que en el terreno el nazareno paraguayo decretaba el final de los primeros 45. Los de blanco reanudaron tras la pausa, y Pico maltrató a Gago. Los Pumas se querían devorar al juez por no marcar un foul sobre Botero, y luego para la fortuna de los pedregalinos, el juego aéreo de Vilo se perdió por detrás del arco. Botero no pudo controlar un servicio del Jerry, que provocó la furia del boliviano consigo mismo. Más segundos después encontró su revancha. Leandro buscó al paseño, quien la controló correctamente. Enseguida buscó soltar para un compañero, pero la abuela golpeó la mano de Schiavi, y Amarilla concedió la pena máxima. En el careo de los 11 pasos, Marione engañó al pato, y fue por el centro. Entonces el partido se empató, y claro, a celebrar con su séptima maroma, que lo convertía en el máximo goleador de la justa. Y eso aprobó con un libre directo que sacudió la red, por donde no va el marcador, y el número 9 ya se remangaba, cuando lo pillaron donde no, de cualquier manera la echó por un lado. Íñiguez, que ingresó para desequilibrar, lideró un contragolpe, pase del barullo. El Cachas metió primera, después segunda, y cuando salió el pato, este lo manoteó, llevándoselo puesto, así que el de rojo pitó una falta, que igual y no era. No obstante, al señalarla debió de expulsar a Roberto, ya que era el último jugador de bocas sobre su campo. Una mancha arbitral más, en contra del fútbol mexicano, que se va al anecdotario. El cobro del 7 brasileño fue a la barrera, y luego repitió más o menos de la misma distancia, reventando la madera y sus ilusiones de cascar un gol en la final. Federico tenía pie de seda, más no la cabeza, y lo demostró con su remate, que se fue muy desviado. Otro que llegaría a la América, intentó hacer daño a Bernal, que recostó con oficio, quedándose con ella. Después sudó frío tras el cuelleo de Palermo, que apenas salió abierto. Luego recostó para sacar el remate del búfalo, y con menos de 15 en el reloj, vio de cerca la caída de su marco. Pues si no es por Galindo, el tren se hubiera acantado el segundo para boca. El equipo del puerto de Buenos Aires sabía que era su momento, así que fue al ataque y encontró la puerta universitaria. Sin embargo, el abuelo se estiró cual veinteañero, abrazando el asalto del de casi 2 metros. A poco rato, el delantero Ceney se le dejó un sin querer queriendo, provocando la furia de los efectivos en color blanco. Y ya sobre el añadido, Marcelo Delgado simbró su poste izquierdo, con un zambombazo que Pablo Ledesma contrarremató a tierra de nadie. La suerte jugaba del lado mexicano, y todos nos preguntábamos si la fortuna nos duraría hasta los penales, y a 15 instantes después, Carlos Amarilla dijo que no más fútbol. Si te preguntas por qué no hubo tiempo extra, la respuesta recae en la confederación del cono sur. Desde que nació la justa en 2002, decidieron que todo empate se definiría desde el punto de cal, en caso de persistir la paridad luego de la ida y vuelta, así como en los goles de visitante. Leandro Augusto fue el primer cobrador, y después de dialogar un poco con el juez y el pato, tiró un cañonazo que el seleccionado argentino sacó por encima, para desatar la explosión de la bombonera. Detrás del brasileño vino Barros Esqueloto, quien también erró su pena, estrellando en el portero mexicano que adivinó para su izquierda. A continuación se aproximó Gonzalo Pineda, demostrando que los penales para él eran una chuchería, y resolvió con una ejecución magistral que no hubiera tapado a nadie. Luego de verlo, fue imposible no recordar el descaro a Lopanenca, que meses antes se inventó contra Argentina, durante las semis de la Copa Confederaciones. Después del gonzo, Pocho Insúa lanzó su disparo al lado contrario de Sergio, y empató la serie. El siguiente en la fila era Joaquín Beltrán, sin embargo el capi se lo anunció todo al meta Zavache, que por cierto y muy colmilludo se adelantó uno que otro pasito. Pese a su historial de fallador, Palermo se los agarró muy bien, y se paró frente a Bernal. Por desgracia para el valiente Martín, la restregó en el travesaño, enseguida en Sergio y para afuera. Tocó el turno de Martín Cardetti, y el ex de River y Racing no se achicó, frente a los miles de paisanos que le abuchaban, transformando su cobro en el 3x2 momentáneo. La cara de los locales viendo a Schiavi enfilarse era de poca fe. No obstante, el desgarbado defensor lo ejecutó magistral, obsequiando una lección a quienes no lo bancaron. 3x3 brillaba el marcador electrónico, y Bruno Marioni lo despegó para Pumas, resolviendo con soltura, como si la presión multitudinaria fuera su aliciente preferido. Para empataros arrimó el chelo, y con toda su experiencia en finales internacionales, venció al del Pants con un cañonazo terrestre al que llegaba nadie. Gerardo Galindo, que había sido el héroe evitando ese gol sobre la línea, pasó a ser el villano de la noche, reventando el palo derecho de Abonansieri, que pedía calma al respetable, y alzaba la mano al coco para regresar al negro Ibarra, y él mismo atender la responsabilidad más grande. Roberto ejecutó con fuerza y sin medias tintas el 4x3, que entregó a Boca Juniors su segunda sudamericana. Al mismo tiempo, los ojos felinos se empañaban de tristeza y frustración, pues vieron la gloria muy de cerca, pero jamás la tocaron. En el hubiera quedarán por siempre las grandes fallas universitarias en la final de ida, así como la polémica por el supuesto gol del Gachas que no se marcó, y la amarilla que debió ser roja para el portero boquense. Fue por eso que los Pumas se quedaron en la orilla de convertirse en un verdadero equipo de leyenda, del fútbol mexicano. Pusimos el corazón en la cancha al segundo tiempo, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, hay cosas como el arbitraje, como decisiones de Colmebol que no están en nuestras manos, no podemos ir contra todo tampoco, y bueno, hicimos todo lo que pudimos, lo que humanamente se puede, me parece que hoy el árbitro nos mata, y aún así llegamos a una tanda de penales, nos vamos a muerte súbita, y bueno, así es esto, es un volado, y hoy ganó Boca Juniors. El pasado no puede cambiarse, y solo queda ver los fracasos como una oportunidad de crecimiento, que para ser honestos los Pumas se echaron en saco roto, ya que en la Copa Libertadores del año siguiente ni siquiera pasaron de la fase de grupos, como el último lugar de su sector. Aunado a esto, fue hasta el 2007 que regresaron a una final, la cual perdieron con Atlante, luego en 2009 volvieron a ser campeones derrotando a Morelia, pero a nivel internacional no destacaron, sino hasta el 2022, cuando cayeron con el Seattle Saunders en la serie por el título de la CONCACAF. ¿Qué te pareció la aventura de los Pumas en la Sudamericana 2005? ¿Crees que las decisiones arbitrales les impidieron coronarse, o fueron sus propios errores frente al marco? ¿Crees que los Pumas recuperen pronto esa etiqueta de grandeza, que parece se les está escapando de las manos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus cuates aureazules, para que conozcan al plantel que hizo soñar no solo a la afición felina, sino al país entero durante el último semestre del 2005. También te invito a suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho, pues así podrás seguir disfrutando de esas narraciones de todas las leyendas del fútbol mexicano.